No me dejemos el juego hoy No me mire así que me desespero Y quiero hacerlo Vamos a comer, no Yo quiero No me mire así que me desespero Tira, diablo, mera No me mire así que me desespero Tira, diablo, mera No me mire así que me desespero Esos ojos hechiceros Que me invitan a apretar Sin ni tú siquiera hablarme No me mire así que me desespero Tira, diablo, que contigo me limpio Suave se pegó a me piche en dios Estoy ahora callao y todo el mundo no vio Dijo quién era así, pero fue el que bebió Perdió like Ah, bebé Avísame pa' ver esto otra vez Al vez callao Bebé, es mejor cuando no sabes na' Cuando tú me miras Yo solo sé que el pasado se olvida No hay quien nos envida Si estamos solos que el momento decida Si estamos solos que el momento termino Soy una calliedzita 아니era No hay quien nos envida Tus niepes Como todos meter Te aburrido Que nos acontecen Quiero llevarte a un lugar donde mamas vayan ubicadas Tú no puedes culpar, soy el único tú y como tú conozco un pal Me voy a por papá, porque sé que voy a por mentir Es que ahora te pido perdón por si te beso bien en la calle Antes que digas no te estará bien, escucha cada detalle No me juzgues de lo que fui, más diferente de lo que vi Solo ponte en mi lugar Y si me toca perder, si me toca perder, ayúdame a ser fuerte No quiero entender, déjame saber si para ti soy suficiente Pues tengo miedo, como yo lo digo es mejor dormir Y no te engañado, en el pasado por el sol se rompí Quiero ser sincero, antes pensaba de mí primero Pero, y no, esto es lo mío, no Lleva varias noches quedándose aquí La baby sabe cómo tiene que despertarme No lo piensa dos veces, va a tremarse encima de mí Su mirada dice que la maltratas Mini pop y con pulele, que le dé, 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 que le dé Mini pop y con pulele, which is the remix Ella le da, ella le da, ella le da, dice que no fuma pero si yo prendo, ella le da, ella le da, traba las discotecas sin tenerla, oye, pica las botellas que ella quiere, cerebral, cerebral, supa tu maldad, tu enrola, humo y se te va, en soledad, cuando esta en la soledad, si te pidas sin piedad, te viene y te va, en la hormigas con una suciedad, y sabe que te va a pasar, por lo mío si se da, en soledad, en la soledad, si te pidas sin piedad, te viene y te va, en la hormigas con una suciedad, y sabe que te va a pasar, por lo mío si se da, nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene los suyos y le va bien, pero de noche conmigo no le gusta por toda su mar, y lo que quiere pecar, esta puesta para ver la carta, siento yo no la paro y a veces mira raro, sí, eso es la que no me conoce, sólo es mi que va a hacer, no me son, como a las cinco dos, 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 diez, doble! No me enteras, nadie se entera, con un par de amigas Con un paso entera, siempre la verdad, no te la siga Hola Sí, soy la que no me conoce No soy de reglita, me parece como que un piso como descuento ¡Uy, le vale! Bueno, bonitas Ahora sí, comienza La Scream Después de varias vueltas, costó un poco Arranca Casilla número 1 Lo tenemos al tío de ahí nomás, cayendo Lucas Daro y dinero En RIM, ya hay gente acá, brother Ya hay gente, acá lo tenemos Al TP Que se va para mil, papá, se va para mil Ahí va Cruz, Joel, Maje, Rancio Casilla número 3 El EAG Que se fue para Pochi Por acá todo tranquilito Por el momento, el SKB En PIC, papá Power ahí, Orly Chacal Casilla número 5, brother Tomic, Juaco, Uru En RIM También los chamos Cuánta gente en RIM, amigo Team número 6 En Riverside Luteando El JT En Katulitiwa Hay Rock, bebecito Que es ya número 8 Ares El match Fox, Elías Los chicos del team 9 En Observatorio Por acá todo tranquilo Ahí lo tenemos a Mafia Scooby Arrami, Adam Callilla número 10 Ahí está Mateo Iván Tommy Dylan En Club Tower Callilla número 11 Los chicos de King Está Mushi Taema Satu Taiego Callilla número 12 Por último El TME Ahí está Pitu Bebé Feli En RIM También En RIM Ya lo vieron Ahí, brother Ya lo vieron Se viene El primer Enfrentamiento Brother El primer enfrentamiento De la Callilla número 12 Contra los chicos No, brother Acá también Si compito la cosa El TP El TP Y el VT Brother En plena guerra Hermano Ya rancio Se llevó la primera Kill ahí En Riverside ¿Con quién se cruzó acá? Con el Teamside Me parece Ahí está Byron Zico Y va Casilla 6, brother Que es ya 6 Doble vector El panita Doble vector Un peligro Ahí Byron Team número 6 Que está Contra El TP, brother Joel Joel tocaísimo Joel tocaísimo Que queda Creo que quiere subir Pero tiene que tener cuidado Lo están esperando Con doble vector Está buscando la cabeza Esa doble vector Puede ser muy peligrosa Brother Muy peligrosa Ponen paredes Avanzan Sin miedo Nada Tiene el escudo Lo agarra con la vector Lo agarra con la vector Por la espalda Brother Me lo van a liquidar A Byron Me lo van a liquidar Me lo van a liquidar Se me va El Team6 Papá Se me va el Team6 Primer equipo Eliminado Casilla Número 6 Brother El TP Que arranca bien 4 kills 4 kills Ninguna baja Vamos a seguir acá En rim Sigue todo complicado Acá el El TvT Daro dinero Complicados Chalequito al 1 Casquito al 1 El Will El Pollo Ya se recupera Acá volvemos a Joel Papá Chicos De LAG En Cento Luteando Por acá Todo tranqui Castiga el TC Brother Castiga el TC Casilla 6 Si me equivoco No Se lo llevaron Se lo llevaron a Se lo llevaron a Dinero Brother Quedó Daro Complicadísimo El TvT Entraron con uno menos Lleva hasta toda la mano De Daro Y no Se llevó una kill Complicada la cosa Hermano Complicada la cosa Ahí lo vieron Brother Lo van a tumbar Lo van a confirmar Se lo lleva Daro Se lo lleva Brother No le perdonen la vida Lo encontró en el descampado Team 5 Que está Uy Separado Se fueron por el agua Si lo llegan a ver Brother Si lo llegan a ver Se le puede complicar Y el TvT Que no se deja Daro sigue buscando Solito 100 de vida Nomás Puede llegar No Por la espalda Brother La parecita que ven ahí Por la espalda Complicado Complicado El TvT Solamente Una parecita Para cubrirse Y los chicos No No brother Nada de vida Me lo llevan El Tm Se lo lleva Pitu Otra kill más Tres kills Que suman Brother Tres kills Que suman Papá Tres kills Que suman Team 12 Se me fue El TvT Brother Se me fue El TvT Dos equipos Menos Brother Dos equipos Menos Casi todos Los equipos Completos El Will Que está rotando Ya para Clock Tower Salieron a cazar Cruz Yo el maje Y Rancio El Eagent Cento Looteando Tranquilito Ahí lo tenemos Ais A Z Fran Aster Avan El SKB En pick Papá Generando paredes Bancándola Brother Bancándola No No Bro Hay mafia Que castiga También Me escuchan Enfrentamiento Que me parece Que se va a caer El Team 9 Ahora con el Con el Team 12 Pitu Que se va corriendo Por el descampado Y Bebe Que queda acá Del otro lado Los tiene Enfrente Brother Los tiene Enfrente Enfrentamiento Del Team 12 Contra Contra el Se me fue el team Boludo Con esta mafia Lo perdí a mafia Boludo Power Seca Trueno Ares Mafia Acá Casilla 9 Casilla 9 Avanzan A la casa Buscan Pero Ya hizo la retirada Los chicos del TM Ya andan por observatorio Y de ver la otra punta Sin chaleco Sin casco Complicadísima La cosa en RIM El lugar Que es tan tranquilo El lugar Que es tan tranquilo Se complicó Se complicó Me olvidé de silenciar El audio del juego Ahora sí Papá que se escuchaban voces Del más allá Brother Debo zapitu Debería juntarse Con el panita Debería juntarse En pochi El TP Brother El pocho Del TP Hay trueno Que mata Con Vector Complicado Enfrentamiento De los chicos De King Enfrentamiento De los chicos Del Team Contra el JT Melo bajan a Emma Melo bajan a Emma Trueno en el piso Brother Trueno en el piso Bebecito La garita Joss La garita Una granada Puede ser peligrosa Le vienen al Rush Los chicos de King Que no van a esperar Papá No van a esperar Vienen las papas Brother Por abajo Melo bajan a Joss Melo bajan a Joss Castiga el King Brother Castiga el PIN Lo quiere liquidar Con papas Lo quiere liquidar Con papas Viene al Rush No lo puede bajar Con papas Castiga ahí Brother Ya no tienen más papas Brother Van a esperar un segundo Para ir al Rush Melo quiere liquidar Melo quiere liquidar Pero el JT JT tira mil paredes Brother No se deja Brother Se recupera Joss Se recupera Bebecito No van a tardar En llegar Brother Castigan Brother Castigan Doble Vector Melo van a liquidar Melo van a liquidar Se me va Se me va Brother Se me va Justiciero Se me va El Team 7 En manos de los chicos De King Papá Otro equipo eliminado Otro equipo eliminado Tres equipos Tres equipos eliminados Brother Tres equipos eliminados El TP En Pochi Brother El TP en Pochi Esperando el momento Tiene 4 kills Tranquilitos Están mangándola También ahí cerca De Pochi Brother Se pueden cruzar En cualquier momento Se pueden cruzar En cualquier momento Están mangándola De ambos lados Brother Tancándola De ambos lados La banca El TP Ay que tiramotes No, no tiramotes Pidieron los agro Me parece que ya se vieron Tomaron el centro De zona Tomaron la casita El granero No lo saca nadie ahí No lo saca nadie ahí Brother Más gente que llega ahí Más gente que llega allá Brother A Pochi Brother ¿Quién está? Otra escuadra más Brother Enfrentamiento Que sea de él No brother Team 5 complicado El TM Castiga Brother Quiero ver Quien más llegó ahí Team 8 Rotando Team 8 Rotando Rotando para Vic Ahí Ares Mache Elías Que es ya número 9 Es ya número 9 También rotando para Pochi Por la parte de atrás Es ya número 10 Brother Ahí lo tenemos a Mateo Mateo Team número 10 Brother Team número 10 Está ahí en Pochi En la casa camper Contra los chicos Del TP Cruyuel Magi Rancio Me parece que el lado Cierra en Pochi Mepa que todo Cierra en Pochi EAG generando paredes Por ahí anda el SKB Brother Por ahí anda el SKB La casita camper Muy cerca Mirá la cantidad de paredes Que hicieron ahí Power Muy cerca el SKB De EAG Vieron ahí los IROP De ambos lados Ya creo que se dieron De ambos lados Ya creo que se dieron El TC complicado Que era Tincho Nomás Salvando los puntos Brother Tiene que bajar ahí la montaña Baja despacito Baja con cuidado Y viene el IROP Delator Encima Viene el IROP Delator Los chicos de King Metidos en zona También están yendo Para el lado de Peak Brother Todos con cuidado La zona va a cerrar La zona va a cerrar Vamos a ver Y van a tener que rotar Y ahora se va a picar todo Y ahora se va A picar todo Cerró Para el lado de Pochi Brother Pochi lleno de gente King rotando para Peak King rotando para Peak Se pueden chocar ahí Con el SKB Se pueden chocar Contra el Team 4 Que todavía aguanta La garita Aguanta la garita LAG tiene que rotar Brother LAG tiene que rotar Van por el desnivel Brother Por ahí Van a poder bajar Tranquilamente Por ahí no va nadie Brother Pero Si van para el lado de Pochi Brother Está lleno de gente Team número 10 Acá bancando El enfrentamiento Que tiene Enfrentamiento Y van buscando Y van buscando Buscando acá En la casa camper Tienen Pochi Controlado Me parece que ya lo vieron Me parece que ya lo vieron Acá Los chicos del Team 10 La G sigue rotando El TP Enfrentándose A A Broder Contra la galla 10 El SKB Siga bancándola Arriba De Peak TCE Bancándola También solito Ahí Con el airdrop Casilla 8 Tiene que rotar Tiene que rotar Papá Tiene que rotar También al lado de Peak Se puede cruzar Ahí con los chicos Del SKB Casilla número 9 La parte de abajo De Mar Electric Bancándola en el garage Brother Bancándola Como pueda en el garage Casilla 10 En pleno Pochi En pleno Pochi Está ya número 11 Ya tomó Pochi Tomaron la iglesia Oh Broder Está todo tomado Prochi Está todo tomado Está todo tomado Está el Team 11 Acá se enfrenta El Team 8 Broder El Team 8 Que ya se dieron Con los chicos del SKB Complicado Complicado Me lo baja La zona de juego No Broder Complicadísimo El Manchi corriendo Con la zona Tiene el SKB Adelante Tiene el SKB Adelante Y los chicos del SKB Encima abajo Tienen a los chicos del King En la iglesia Are que se va eliminado Complicada la cosa En la zona Complicada la cosa En la zona Tocado Quedan Tocado Queda el Team 8 Tocado Queda el Team 8 No sé si va a poder Salir de zona Se me va a ir el Team 8 Me parece Se manda Oti Guinness Se manda Oti Guinness La zona pega fuerte La zona pega muy fuerte No sé si llega a salir de ahí No sé si llega a salir de ahí Papá Se me va a ir papá Se me va a ir el match Se me va a eliminar El Team 8 Papá Se me va a eliminar El Team 8 Tincho bancándola ahí Atrae una cerca Tincho bancándola Atrae una cerca Will En posición No Will tocadísimo Por la espalda No Broder Queda solamente Joel Joel que salva ahí Broder Tocadísimo Tocadísimo El TP hermano Llegan a levantar Con lo justo Llegan a levantar Con lo justo A Cruz No sé si me lo puedo levantar Está en la parte de abajo Complicado Broder Me parece que me lo van a confirmar Me lo confirman Se me va Crew Se me va Crew Esto está complicado Esto está complicado Tiene el medio de la zona De todas formas Ahí llega Y llega Z Frank Se van a cruzar Se van a cruzar ¿Quién estaba ahí abajo? Había un team completo Se van a cruzar Contra el Team 9 Broder Team 9 Viniendo en contra Zona Me lo bajan ahí Broder Castiga Broder Castiga Broder Se cruza todo Se pica todo Más gente Más gente que se encuentra No Broder Se fue el Team 5 Se fue el Team 5 Se fue el No Empiezan a caer Y a montones Papá Bancándola ahí Los chicos del TP En la casa Que zona que tienen El EAG rotando El EAG rotando Me lo bajan ahí Alpanita No sé si me lo pueden curar No sé si me lo pueden curar Con lo justo hermano Con lo justo Broder Con lo justo Lo logran sacar de ahí vivo Con lo justo Lo logran sacar de ahí vivo Z Frank Que se va tumbado Con lo justo Salen de ahí Papá Con lo justo Sale el EAG de ahí El TP bancándola Enfrentamiento No El SKB acá en el Piso Bancándola Team 10 completo Team 10 completo Que llega el Rush A la casa Team 11 Acá también Los chicos de King Contra el SKB hermano Contra el SKB Ya solamente Power Acostadito En el piso Bancándola Como puede Agachadito Agachadito Quiere irse de ahí Broder Agachadito hermano Hay demasiada gente Broder Hay demasiada gente Me lo bajan a Aster Me lo bajan a Aster Complicado Tienen que tirar pared Porque está lleno de gente Tienen que tirar paredes Porque está lleno de gente Tienen que rotarlo Están esperando Están los chicos del TP En la casa Esperando Quieren hacerse una fiesta Castigan Tienen Barret Parece que el TP Tiene Barret Complicado Con lo justo No Me lo acuestan Me lo acuestan Solamente Solamente Llegó Fran Ahí bancándola Como pudo Activa el escudo Se mete en la casa Tiene gente atrás Gente adelante Broder Pone paredes La banca Viene una granada Temporizada Complicar la cosa No Se le metió adentro Se me va eliminado Se me va eliminado Papá Me quedan de pie El TP El TP Que tomó una posición Impecable Los chicos del Team 10 Los chicos del Team 10 Los chicos del King Roder Que siguen bancándola Que siguen bancándola Complicadísima la zona Complicadísima la zona Complicadísima Castigan al TP Castigan al TP Voy a aprovechar esto No Le va a encontrar la cabeza No Fran caso que pega Activa el personaje nuevo Se le mete adentro No Broder Con la Barret Castiga Ayudad el Broder Imparable Joder con la Barret Imparable Joder con la Barret Te ha tocado Tiene que salir de ahí Tiene que rotar Papá No Broder Se me fueron eliminados Que tienen una granada Broder Primera ronda Que se la lleva el King Papá Excelente Excelente lo del King Tomaron la iglesia Broder Esperaron Esperaron los enfrentamientos Bien ubicados Y se sacaron el Gulla Broder Se sacaron el Gulla Primero Gulla Para King Felicitaciones Chamo Felicitaciones Para los pibes De King Excelente Se sacaron Nueve kills Papá Nueve kills Y el TP también rompió todo hermano El TP también rompió todo Nueve kills Si no conté mal A los panitas Excelente Excelente Bueno brother Más nada Más nada Que decir Enseguida viene La segunda sala Papá La segunda sala Enseguida volvemos Y yo también me pongo caliente Si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Se pone caliente Cuando escuches Que perreo Y yo también me pongo Caliente Si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Se pone caliente Cuando escuches Que perreo Y yo también me pongo Caliente Si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Bailando así Tú no sabes Cómo me provocas Me acerco a ti Con ganas te besaste En la boca Bailando así Tú no sabes Lo que yo quisiera Yo sé que tú eres Todo una fiera Yo sé que tú eres Todo una fiera Una fiera Cuéntanos a ti Y no te vas Ya te pierdas A mí no me vas a llorar Ya te pierdas No te pierdas No te pierdas Y no te vas Ya te pierdas No soy tu gatita Tu gatita Así que flota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón El corazón Arañame el corazón Arañame el corazón Yo soy tu gatita Tu gatita Así que flota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Cierra los ojos bien Y solamente pido un deseo Porque tu padre y tu madre Dicen que yo soy amalia Baby, viste, te quedó No te iré a buscar Tu mamá no se va a levantar Así que la tía Ya no pago a jangar Ya, 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 ya Yo te iré a buscar Es el cajón No te va a molestar Así que la tía Ya, 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 ya Son las dulces Tú me dices Si al garete nos vamos Tú sabes mejor De pa' qué quemamos Dame una señal Y nos quedamos Haciendo lo tuyo Bien rico Una cosa de creepy Contigo la paso happy Como hippie Bebecitas que me lo pones fácil Que siempre como Tú debes ser piscis Te dejé la casa Después de hacerlo Mami Después de hacerlo Dejarle a la niña Te пять Qué más pues Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Qué más pues Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Última que rico en qué Última que sobre y y y y y y y y y ah y 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 bueno panitas salita número 2 retomamos retomamos todo muy movidito y todo muy movidito arrancó primer sala se tuvo que eliminar se tuvo que hacer todo de nuevo arrancamos con delay pero no pasa nada brother no pasa nada acá estamos el tibet ya salta el avión parece que sea fija clock tower los chicos del tp se van para mil papá el tp en mil ahí está mage está rancio ya se están looteando ya tienen arma no rancio queda tocadísimo eag se va para mar electric hay hay disaster y van me lo matan a joel brother me lo matan a joel quien más cayó acá team número 5 a ver team número 5 los chicos del tc tommy juaco tincho enfrentamiento del tp contra el tc tc ganador del anterior scrim y ahora va a ir en más van por más los chamos paga durísimo paga durísimo paga durísimo activa el personaje dispara brother dispara activa el escudo activa el ronaldo cancela en el rush ver uno que busca con el franco te busca la cabeza te busca la cabeza cru esperando maje maje que busca altura maje quiere sorprender de arriba no se lo esperan no se lo esperan avanzan al rush no me lo bajan a maje se la complican al tp se la complican al teampoyo brother que a rancio espaldeando que a cruz brother con un AK bancandola tocado que lo dejan me lo bajan ahí brother me lo bajan a juaco me lo bajan a juaco me lo confirman me lo confirman me lo bajan ahí a cruz brother me lo bajan a cruz queda solamente rancio abajo con doble vector rancio que va a aguantarla me parece se la complican al pollo 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 acá en clock tower también enfrentamiento bro el enfrentamiento que se da que se da del el tvt contra quien hay luca que se da que ha tocado vamos a seguir revisando a ver por donde andan todos vamos a seguir revisando rancio solito bancandola rotando para geraton el ajen mar electric rotando para pochi el skb en pic papá otra vez tomó la casa al medio repiten la jugada el tc en 1000 con uno menos el team número 6 en pochi ojo brother ojo que acá se cruza el eag con el team 6 en cualquier momento en cualquier momento se ven parece que ya se vieron z franaster van ice en el piso team 3 contra team 6 ya se vieron brother ya se vieron mira ese destructor hermano bayron zico y van esperando la zona que cierra al lado de katu los chicos de justiciero rotando para bullseys y en la zona azul por acá creo que está todo muy tranca por acá sí que está todo tranca panita team número 8 en el agua saliendo saliendo brother saliendo de rim nadando se ve que hay alguien más ahí en rim team número 9 rotando para katu team número 10 un poco tocado team número 11 cerca de los jt un poco cerca de los jt los chicos de king casilla 12 el teme en rim papá en rim oscar tocado activa personaje quien más está ahí ya no hay nadie en pochi se enfrentan los chicos de ag ahí solo van ya a hacer tocado se manda a hacer al rush de una me lo bajan a hacer me lo bajan a hacer llegan las paredes llegan las paredes hasta el que se recupera el otro lado rompiendo las paredes ahora lo están esperando cuatro contra cuatro escopeta hermano cuidando todas las esquinas zico con la barra castigan castigan brother castigan me lo bajan a zico me lo bajan a zico ahí llega byron me lo bajan a coso solamente dos brother castiga y a g castiga y a g me lo van a confirmar brother me lo van a confirmar lo salen a cazar lo salen a cazar me lo bajan brother queda solamente zico y byron frank que castiga frank que castiga no brother lo encuentran justito lo encuentran justito me lo van a confirmar tocadísimo queda tocadísimo ya solamente byron ya solamente byron le levanta la mira brother le levanta la mira no me lo confirma no brother con lo justo escapa byron sin chaleco sin casco oye hermano quiere confirmar eh esperando escopeta hermano escopeta hermano no me lo liquida zeta frat me lo liquida zeta frat se me fue el team 6 brother se me fue el team 6 y ahora se da un enfrentamiento ¿entre quién brother? entre los chicos de king que se cruzaron a quién acá no acá oscar tocaísimo jugando con zona no llegué a ver quién más estaba en rim no llegué a ver quién más estaba en rim acá en keraton rancio solito bancándola bancándola solo el tvt brother el tvt nada más y nada menos era el que estaba en rim daro hansel me había olvidado que había aníbal a rim repitió el lugar de caída repitió el lugar de caída se fueron ya con 5 kills brother se fueron ya de rim con 5 kills rancio por el descampado rotando el tvt rotando también los chicos viajé en pochi se lutearon asterro sin casco sin nada brother se dieron duro ahí zfrán 3 kills impecable lo de zfrán impecable lo de zfrán el skb acá mirando con cuidado mirando con cuidado por donde andan abajo de pick chusmeando por todos lados el tc que se va ahí en los propus de shipyard no se comió una mina hermano queda 32 de vida tome 32 de vida ahí me lo doy van a curar el panita me lo van a curar con la pistolita tocado que queda hermano el jt muy cerca el jt muy cerca el jt muy cerca del tc doble barra ahí el chaja se pueden cruzar en cualquier momento acá en la casa en el bancándola los chicos de king los chicos de king que vienen muy bien los chicos de king que vienen muy bien ya tienen dos kills bien agro por ahí puede llegar también el el tvt por ahí puede llegar el tvt que avanza si me va nada tiene que rondar la cosa va para bima la cosa está cerrando para bima vamos a ver qué onda dalí darog rancio solito contra el skd solito contra el skd está power está seca está chacal 4 contra 1 complicado complicado y el panita aguantando yo creo que está planificando un un escape mira oye hermano se va corriendo ya lo digo ya lo digo el skd lo esperaba abajo buena decisión buena decisión que toma ahí el panita aguantando aguantando los puntos del dp el tc me lo bajan a 1 me lo bajan a 1 me lo bajan a 1 contra que se chocó contra los jt a trueno el chajá y joss que se van a ir en el propu retroceden se van en el propu atrás el team 8 en clock tower cerca muy cerca muy cerca del tb vt muy cerca del tb broder castigan no broder el ag que se choca con los chicos de king king por todos lados robiadisimo robiadisimo luego castigan a 1 luego castigan a 1 complicado el ag solamente queda a 1 solamente queda a 1 luego baja no me lo liquidan broder me lo liquidan broder me lo liquidan hermano de king y king que sigue sumando puntos king que va primero y esto le viene espectacular esto le viene espectacular esto le viene espectacular siguen sumando broder siguen sumando 6 kilos no 6 5 kilos 10 puntos por kill hay daro que castiga broder me lo confirman a Diego llegó más gente hermano llegó más gente team 3 eliminado me lo matan al chajá enfrentamiento acá del JT me lo confirman me lo confirman trueno complicado trueno complicado me lo van a bajar queda solamente Joss en contra zona complicada la cosa y el TCD también el TCD que sigue sumando y king que está haciendo todas las cosas bien Joss se me va eliminado no le da la kill Team 12 tocadísimo quien llegó ahí brother no me lo liquidaron me lo liquidaron en enfrentamiento ve el TvT que tenemos ahora contra los chicos de contra los chicos de king ve lo que quedaba me lo bajan a Emma me lo bajan a Emma me lo bajan a Emma queda daro quiere confirmarlo no no pudieron salvarme la vida hermano no pudieron salvarme la vida castiga brother castiga y daro cancel también brother tocado se la complican eh se la complican me lo van a costar pega durísimo pega durísimo el TCD ahí está Hansel ahí está Hansel que agaro se la complicaron se la complicaron solamente queda Mushi con los puntos jugándose los puntos tiene que bancarla porque viene espectacular no me lo liquida me lo liquida el Tp me lo liquida el Tp llegó Rancio con lo justo brother y el Tp que sigue sumando brother y el Tp que sigue sumando rancio rancio solito bancándola haciendo las cosas bien 1 2 3 4 5 6 equipos 6 equipos cuidado brother cuidado brother cuidado brother que lo estés arriba se la complican ahora rancio se la complican enseguida pone pared se hunda pared se mete en zona pone otra pared más se mueve muy bien cambia de arma parecita agachado se lo encontra zona brother en contra zona parecita el SKB que me lo mata el SKB que me lo mata que me lo roba mejor dicho brother por la espalda parece se me fue el teampollo se me fue el teampollo se me fue el teampollo Daro Hassel 184 que mete el personaje que le salva la vida ahí lo curan brother lo curan pega durísimo pega durísimo me quedan 1, 2, 3, 4, 5 equipos 5 equipos el TvT de pie casi con 10 kills ya casi con 10 kills el SKB con 3 kills el TC bancando los puntos el TC bancando los puntos de la mejor forma Team 8 completo en una buena posición el Team 9 completo tiene que rotar tiene que rotar daro Hassel daro Hassel castiga el SKB eh castiga el SKB eh buena ronda que los encuentre ahí a los chicos del Team 9 queriendo rotar queriendo subir la zona la zona en contra la zona en contra me lo bajan ahí Adam me lo van a confirmar eh me lo van a confirmar eh me lo van a confirmar Power que castiga Power que castiga Natch me lo van a costar me lo van a costar el SKB se me fue el SKB se me fue y acá me queda Daro me queda Daro que ahora va a espaldear al SKB tiene que tener cuidado tiene que tener cuidado tiene que tener cuidado queda Chacal el chico de Teggy quiere seguir sumando 10 kills esto lo viene espectacular tiene en zona abajo se están matando entre ellos queda solamente Skubi castiga a los chicos el Team 8 arriba no bro es durísimo pega durísimo otra kill más para el TVT lo que pega Daro el MVP de la partida el MVP de la partida Hansel bancándola 5 vivos metí a Chacal no se me va el SKB viniendo de zona el manchemelo le quedan y Buya para el TVT Buya para el TVT hermano impecable lo del chabón este hermano impecable lo que pega hermano lo que pega se paró re duro hermano se paró re duro se llevó 8 kills hermano sin dudarlo el MVP de la sala sin dudarlo el MVP de la sala Daro impecable bueno bro a ver en 5 minutos seguimos con la siguiente hermano si va soltera siempre a la vela que ella siga porque tú me bailas así como si tuviéramos la cama que rica que tienes que sentir que no estás sin nada dime cuándo nos vamos a ir pues se nos acaba el tiempo ya te tienes que decidir si viene solo deja para luego baby poisy que me puse yo pa' ti por casi vicky pues que tú me bailas la misma piéntate working después la de Big Editing es odysi becky tu me puso el viento así el réplico te puso el encuentro entre ti y yo olvidarse el correto y el momento vimpértelo se la de Big Editing no te permiten no te pa' ti no te pa' ti no te pa' ti no te dejo si venga sin nada que rica que tienes que sentir no irte sin nada si no creo que en el canal me puse 5 2 2 ¡Vamos! 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 y y y y y y y y y No preguntes nada, tú ya sabes qué es lo que vamos a hacer. La verdad que ya estamos a su lado, no me importa el día ni la duda. Tantas ganas de vosotros, yo solo quiero volver. Y si me dices, baila conmigo, estoy contigo, bailaré. Y si me sigues, aquí te sigo, donde quiero darse a mí. Hace el secreto, dame tu beso, no lo pienses, bésame. Y si me dices, baila conmigo, no contigo bailaré. Yeah, yeah, yeah. Tengo valor de decir que no quieres seguir. Si intentas no es el plan, entonces ya te perdí. Te extrañaré tus besos, sé que cada uno fue denuino. Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruinó. Puedo detenerte, pero si te vas, llévame contigo. No menos que quisieras que se divida nuestro camino. No lo consigo de cualquier manera. Sin querer lo siento, pensamiento tuyo llena. Te amo y no quiero vivir en la soledad. Mi amor te pido a grito que le pude a mirar. Hoy salgo pa la calle más fino y elegante. Qué? Fino y elegante. Soy dueño de la carretera en el durante. Por qué? Soy fino y elegante. Hoy salgo pa la calle más fino y elegante. Hoy sale pa la calle sin rumbo. Hoy salgo pa la calle más fino y elegante. Hoy salgo pa la calle sin rumbo. La rutina va a cambiar. Vamos para carajo a todo el mundo. Taco, cartera y labial. Es un informe lo conozco yo. Hasta que te soy pera lo presento yo. Te tapo el perreo igual que yo. ¡No se ven! Ciudad. Cuento 5 años. Cuento 7 años acá. Te hacen como 일단 haré la留言 un. Te apuntó mucho el todo. Aquí están en catch este hit. Ya, en el frente, lo dicen. Ahí estás great. Di que quiero. ¡Na mucho más! En el frente, he dicho muy reality. y 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 no es el número 6 me la cuesta nadie a triple x a bayron obrero me la cuesta la chico complicado lucino que queda en el submarino separadísimo bayron queda solito ahí bancándola no me lo va a poder levantar nadie a chico no me lo va a poder levantar nadie a chico no viene a tirarle monte planta bandera banque se lo lleva viaje que suma dos kills vamos a revisar el desto donde anda el tibet en canto de la piedra que uno menos el tp en la zona sur ahí dando vueltas mirando con cuidado el team 3 en cementerio elefante se les cae y se cae en la montaña cerca de bahía bajando siendo alpinismo la silla número 5 en asentamiento los chicos del tse el tema de que castiga el jt ahora enfrentamiento del team 7 quien anda ahí brother me lo bajan al chacán me lo confirman el tm el team número 12 con uno menos ahí está felix me lo va a costar castigan al jt acá en zona sur los chicos de king contra el tp complicado pego durísimo pego durísimo el tp lo encuentran descampado no sé cuánto más me aguanta no sé cuánto más me aguanta me lo liguean se me va a los chicos de king se me va a los chicos de king que también venían brother eliminado eliminado el team 11 eliminado el team 7 y esto queda esto queda así me queda el team 1 me queda luca me queda daro los chicos del tb rotando buscando buscando los chicos del tp el laberinto cruyo el maje rancio ahora quien llegó ahí brother brother llegó eag llegáis lo fue a buscar eag contra el team pollo ahí estáis ahí está will abajo esperando mirando solito joel rancio mancándola un poco separados un poco separados los chicos del tp eag buscando z z fran aster iván activa el personaje club de abajo brother club de abajo buscando tratando de espaldear ahí con bss arriba joel se recupera creo que va a llegar por la espalda brother se da la vuelta rodean brother rodean ya creo que lo vieron ya creo que lo vieron brother lo salen a buscar no sé quién se mandó ahí me lo bajan a rancio me lo bajan a rancio llega joel por la espalda me lo bajan a joel solamente queda cru cru que se cae no brother se cae con lo justo ahí lo va a salvar al compa lo va a sacar tocadísimo no tocadísimo a un tiro a un tiro lo tienen no me lo liquidan me lo liquidaban el pollo que se va hermanos de ag tiranemote festeja suman 6 kilos vanitas suman 6 kills quedaron tocado brother buen rush que hicieron eh buen rush que hicieron suman unas 6 kills brother buena ronda buena ronda también el tío vt se me fue hermano también el tío vt se me fue me queda el ag me queda el skb me queda el skb me queda el skb juaco uro y tincho queda bayron luquino en reclusorio ares el mache fox y elías se ven hay unos disparos del team 9 que no sé quién está ahí arriba team 10 tocado el tmq1 menos 1 2 3 4 castigan ahí a tommy no brother castigan a los chicos del tc que atincho que atincho parece que no tiene pared busca cobertura complicado complicado acá durísimo están bro durísimo se ven fue la cámara a cualquier lado acá el team 5 que se quién está ahí arriba sale de zona tranquilito ice no lleguen a leer los mensajes del vivo vamos vikingo vamos juli alto tema vamos justicieros vamos becar recién los comentarios ni tiempo de leer los comentarios voy a terminar re cansado desde el crimen me hicieron sufrir las primeras salas hoy salió todo medio pelo hermano espero que termine bien porque ya se tranquilizó todo me pusieron nervioso haciendo cualquiera invitando a cualquiera a la sala y a lo que no pido iniciales no sabía a quién sacar a quién dejar me confundían el SKB en Bahía el EAG rotando el team 5 ahí cerca de Bahía solamente 2 el team 6 en Garita cerca del sub también ahí solo 2 los chamacos team número 8 en reclusorio rotando completo team 9 cerca de Bahía también completo team número 10 por la mitad muchos equipos por la mitad los equipos que están completos deberían aprovechar eso deberían aprovechar eso bebé Feli Oscar bancándola el team 12 el EAG en refinería ahí cerca de refinería generando paredes ya se vieron con quién brother va a ser el team 5 ya se vieron con el team 5 con Uru y Tincho bancándola ahí le disparan tienen que tener cuidado tienen que tener cuidado aquí van el personaje avanzan al rush lo marcan con el personaje nuevo ya saben que ven al rush bancándola Tincho ahí Uru la esquinita también bancándola y arriba el EAG ay que llega por la espalda no brother se manda solo por la espalda llegan todos me lo bajan complicado complicado que Aster que Aster tiene que llegar rápido brother tiene que llegar rápido en el piso en el piso los liquidan brother viene la granada no y abajo llega más gente brother Z Frank que va a curar complicado el EAG venía bien se la complicó por dos se la complicó solo por dos dos por dos brother dos por dos mal rush hermano mal rush muy mal rush hermano el ICKB completo el ICKB completo esperando ahora solamente hay dos equipos completos dos equipos completos mafia Scooby Rami Iván que se me ha eliminado no sé qué le pasó acá ahí lanzolito bancándola uno dos tres cuatro cinco seis siete equipos de pie siete equipos de pie siete equipos de pie el team nueve dylan solito los chicos del TM que castigan brother castigan al ICKB y tampoco está okey como está Chacal excelente la zona de las casitas tienen cobertura tiene en posición el ag tiene que rotar se le puede complicar a rodar la power están todos los equipos muy tocados acá lo que esté en completo puede hacer la diferencia el team 9 completo en zona esperando que venga gente a bahía todas las casas de bahía tomada prácticamente están esperando el momento va a hacerse una fiesta de kilos muchos seguimos en completos muchos equipos incompletos rotando ahora el el team 12 metidos en zona el ag complicado gente por todos lados las casas no sé dónde se van a meter hermano no sé dónde se van a meter rotan por un lado rotan por el otro de frente me lo bajan aster castiga y brother castiga no lo pueden confirmar ya solamente frank tiene que rotar gente en todos lados hermano gente en todos lados sale a buscar sale corriendo no le quiere perdonar la vida frank no le quiere perdonar la vida gente atrás gente adelante la banca logran meterse en zona logran meter en zona gente en todos lados 14 y 2 1 2 3 4 5 6 6 7 equipo hermano hay que aguantar la muerte hay que aguantar la muerte hay que aguantar la muerte se la rotación del team 9 completo único equipo completo no bro se me va el team 8 se me va el team 8 ahora complicado el team 9 que estaba completo les llegó una granada y brother durísimo que le pegaron tienen que rotar tienen que rotar franc bancándola solito en una casillita encuentra son así hermano quedate ahí hermano el skb brother hay castigan de la casa castigan de las otras el team número 6 también hay tirando granada bombardeando team número 9 rotando complica y yo no ahora se mueren todo hermano todo lo que quedan vivo acá ahora ahora se van a buscar que castilla lo matan a frank lo matan a frank el skb brother por la espalda parecita power toca y si opone pared va a curar al compa va a curar al compa lo castigan y le sigue a ver que se la quiere sacar y el team 9 completo y no de completo que está aprovechando está aprovechando esto oscar bancándola solito acá también rompiendo paredes encerradísimo mil paredes hermano mil paredes quiere tirar una granada broder me queda el team 9 completo y encerradito oscar quiere salir de ahí la zona que le juega en contra ideal a que no se lo baja se lo baja y se me ha eliminado casi se lleva la kill mucha mucha maldita 9 puja para el team 9 muy chapaldin 9 broder picadísimo la zona picadísima la zona ay hermano buena ronda para el team 9 buena ronda para el team 9 pica a la sala picadísima la sala muchas que te llevan bien jugado bien posicionado y nabro en si ya volvemos con la siguiente salida mami yo sigo a la mía pero te tengo que escribir es que ella está loca ella viene y me mira ella quiere que le rompa ella quiere ser mía ella quiere que la vente ella quiere ser mía y tú quieres que la toque lo mejor en posiciones que conoces y tú quieres ella sabe que le pongo la pilla la tinta al rojo y que tú quieres y después de todo soy un ángel que se vende y se pone es que tú quieres y después de todo yo me voy a buscar no te voy a dar la cara pa' meter un alma no te voy a notar aguantando el amor y nunca las ganas yo entiendo nuestro amor aguantando el paz acúntame el paleo hacerlo nuestro amor acúntame el paleo atras eando mi paude acúntame el paleo pegueno negro acúntame el paleo acúntame el paleo acúntame el paleo acúntame el paleo ¡Gracias! 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 no te presto atención, desde hace tiempo les puse punto final. ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud la conozco ya. Sabes que haces muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya. Estas no son horas de llamar, al menos que me lo quieras mamar, que quieras prender, que quieras quemar. Hablando claro, ya tú me callas la mar. Si me metís pa' ti, me fui de volver por la mar. Pero tú me dejo una cartacha. Contigo no me tiro, si no, los rostros se me embachan. De noche te borra, de Facebook te borra, de guitarra te borra, de mi vida te borra. Y ahora te devolver, nada tú lo que quieres, joder. Pero no se va a poder, te vas a ver tu gato y te vas a morder. Y ahora te devolver, nada tú lo que quieres, joder. Pero no se va a poder. ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud está con el joya. Sabes qué hacer, muy bien. Sabes muy bien. Pero esta vez es muy tarde ya. Let me see you. Gaila, a todas tus amigas que le lleven, que le lleven, que le lleven. Baila, toma en la pista que modele, que modele. Hagamos que la música nos lleve, cumplir el que abajo suene. No, 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 no. Let me see you. . Esa nena está dura Mírala como se me deja Me quedé loco, yo no voy a que algún se lo va a dejar No quiero ni duda Me gusta como te me deja Y un gigante y tu flow Brillando como voy a decir Esa es pa' que baile Jueveme la cintura y mande pa' el suelo Te quiero de este Poniendo que así Bueno, manitas Jueveme la cintura y dale pa' el suelo Salita Número 4 El tío este Se manda a una canto de la piedra Casilla número 3 Repite caída Cementerio de Elefantes Asterbap Casilla 4 El SKB Uno menos Se va para asentamiento Casilla 5 El TC El TC Tomy Quakuru Y Tincho Casilla número 6 Brother No hay que ya tiene una kill ahí Brother ¿A quién se cruzó? Al Team 7 Brother Team 7 Lo encontró a Sapo Rotan Rotan para el laberinto Bebecito ahí sigue mirando igual Primera kill Se la lleváis Canto de la piedra EAG Ese caballi asentamiento Vamos a seguir revisando El TC En santuarios Quakuru Y Tincho Y ya vieron gente En los santuarios Está el Team número 6 Team 5 Y Team número 6 Muy cerca Muy cerca Parece que sean por la montaña El TC Sin chaleco Sin casco Tincho se manda Quieren sorprender Con altura Pero ya lo vieron Ya lo vieron Los chicos del Team 6 Se van a curar X-X-X Y es para esa pared Brother Pero No hay casi Ni ángulo Me lo matan a van Ahora Me lo matan a van Team 3 Que se cruza Team 3 Que se vuelve a cruzar Contra los chicos Contra los chicos El Team 7 Le devuelve la kill Le devuelve la kill Bebecito No Llegó más gente Ahí Brother Team 8 Complicado Ares En el piso Van a salvarlo Ahí Ponen pared Con los justos Llevan a salvarlo Con los justos Llevan a salvarlo Ponen paredes Me lo salvan Ahí panita Me lo salvan El TC Complicado Uno en el piso Enfrentamiento Por todos lados Rara Se cruzan De un lado Viene del otro No se donde mirar Igual me la rebajaron Con la caga Que se mandaron Me la rebajaron No tengo nada Ni de relatar Ni de nada Quiero que termine la screen Pagarle al ganador Y a la mierda Me la rebajaron Mal Diego King Diego King Que castiga Broder Contra quien Se cruzaron Me lo bajan Ahí a Diego Me lo van a confirmar Me lo van a confirmar Castigan Castiga acá Lucas Broder No Broder 120 de vida Se la devuelven Enfrentamiento Del Team 11 Contra el Team 6 Queda chico Nomás Tiene una granada Broder Complicado Complicado Broder Lo van a buscar Broder Lo revientan Se la lleva Se la lleva El Team 11 Está Chico Está Bondar Está Tokio Lo van El Tío BT buscando En refinería No encuentra a nadie El Tío BT Que no encuentra A nadie Castigan ahí A los chicos Del Team 8 Fox en el piso Queda Elías Broder El Tío BT Se cruzó acá Contra quién Contra quién Team 10 Eliminado Team 6 Y Team 10 Eliminado Queda en 1 Queda en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Equipos Sonoraミño газ Uy, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0, 2, 3, 5, 6,ЕНya Seca ¡Gracias! ¡ Violence petit criticized! Je seré un putido Bondar, que tiene ahí dos kills Sale a buscar el chibote va con el ganchito es spider man boludo es spider bondar chamo mirando por todos lados ya tiene la nueva car de mea lo el danger de la cabeza a buscar cobertura no le teme no le teme a la zona de ángel pero es peligrosa se va a ir a la zona de ángel atrás la sigue tokio ya vieron gente de arriba ya vieron con dar que me dejan tocadito doble pared se acuesta se recupera quién está en ese techo ayer ya 7 ayer ya 8 se me fue eliminada cadilla 9 ayer ya 11 casilla 11 bror los chicos de king contra el tibete el tibete que no tarda y ni a buscarlo mira con cariño tienen ganas de rullar pero mantienen la posición me lo bajan a bondar me lo bajan a bondar por la espalda creo que le llegaron me lo confirman ahí no se la esperaba no se la esperaba broder le llevan por la espalda llevan por la espalda el tm rompe la cabeza tomás rompe la cabeza castigan ahora al tío el tío de tibet broder tokyo en el piso Logan en el piso y los chicos del team 12 y se toman su tiempo antes de rullar pero le dieron el tiempo suficiente para recuperarse y ahora el tibet se la quiere devolver 100 de vida que le sacan ahí llega el EAG está tommy está tincho team 5 por la mitad justiciero bancándola completitos en zona tiene una buena posición panita Scooby Raminatch pidieron el aero tienen que tener cuidado que no le caigan la cabeza ahí va a llegar ese aero Rami y Melo van a costar Melo cuesta una mafia llegan las paredes le pegaron durísimo le pegaron durísimo le siguen rompiendo las paredes llegan a recuperarse ahí llega los chicos de EAG que tienen que rotar tienen que rotar lo vuelven a bajar no lo pueden confirmar no lo pueden confirmar pero tienen que rotar tienen 7 segundos para rotar tienen que ganar zona lo están esperando ahora lo están esperando ya se recuperaron los aero los chicos del team 9 buscándolos la zona en compla complicadísimo ahora le agen ya lo vieron ahí rotando lo empiezan a disparar en contra zona ponen paredes brother no se si salen vivos de ahí no se si salen vivos de ahí ahora le juego la zona muy en contra a los chicos del team 12 no mirá ahora no se si salen vivos ellos colo justo complicado ahora después ese salto ahí arriba quedó tocadísimo el team 9 Scooby colo justo no llega a salir se cae ahí brother no se si me lo salvan atrás Nach le pego durísimo la zona el EAG se me fue eliminado el EAG se me fue eliminado el EAG se me fue eliminado si no Escuid, que castiga broder No tiene kills Aprovecha Team 5 eliminado, Team 4 eliminado Team 3 eliminado, el TNT eliminado Me queda el Team 12 Me queda el Team 12 Me queda el Team 11 El Team 9 Y los chicos Del JT Mancando el AK abajo Se recuperan Tienen zona Perfecto 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 JT que aprovecha No, me lo bajan justo Lucas, arriba de la casa Bancándola Team 12 completo Team 12 completo esperando el momento Y esto queda entre el JT Esto queda entre el JT Los chicos de King bancándola Y el T ahí abajo Castiga ahí con la Barri Con la Barri Me lo bajan a Feli Y arriba aprovecha Lucas Y arriba aprovecha Lucas A llevarse unas kills Con la MP40 hermano El JT se me va La zona en contra Lo va a aprovechar ahí Lucas Están todos tocados Están todos tocados Se me va Tomás Con un par de respiradores Pero hay una granada temporizada Que puede ser letal Puede ser letal esa granada Si va a saltar ahí Robert Con lo justo Con lo justo gana el Team 12 Con lo justo La zona le quedó Haz a favor Robert Supervivida 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 Y el Team 12 está haciendo las cosas bien El Team 12 está haciendo las cosas bien papá En SEA volvemos con la última salida Bermuda Y se termina todo hermano En este juego no fui yo el que lo empieces Te espérate por el dinero y la roce Pero ya lo sé Por eso ya no te valoro Aunque te llamo si me siento solo Tú estás conmigo en serio En villano neto te fuiste a criterio Tu cara voy a moverme pero solo Por eso ya no te valoro Tú estás conmigo en medio En villano neto te fuiste a criterio Me vuelvo loco colocado Me tiras indirecto Y yo siempre te la cacho No parece que me tracho Me deberías quitarle el celular Si estoy borracho Te hay otra vez Y te desbloqueé Baby, baby, eso es normal Pero no estamos en el mismo carmen Que para el que yo te empiezo a lograr Quiero nada más cuando estoy sola Que te llamo cuando necesito Por eso ya no pienso en ti, baby, lo han pido Mis perneos inflando a ti con tu grito Me cerro que hice por tratejo oscurito Y cuando yo te llamo es pa' ser Eso, mi amor No olvidemos quien fue el desfadeo Como quiera te hago el favor Por eso ya no te valoro Te llamo si me siento solo Tú estás conmigo en serio Con villano neto te fuiste a criterio Tu cara voy a moverme pero solo Y por eso ya no te valoro Tú me pongo en serio Y yo no lo que te fuiste a criterio Que viste, baby, déjame ver lo que no se va Seguís mirándome, calentándome Pa' pegarte a la pared Yo quiero darte como Como lo que me sabe Tú baila tú y mirarte Ponte la pared que voy a mirarte Yo tengo el fuego Tomarte Mua el cuerpo como yo Sé Tú baila que voy a mirarte Ponte la pared que voy a darte Yo tengo el fuego pa' quemarte Mueve el cuerpo por amor Yo sé De una madrugada y no pares en fiesta Pa' que sigues distiéndole si no te conquista Y pienses que después de esta vuelva y aparezca Si ya sabes que fuiste infierno Que tu culo veje el poder Sé que no tienes más la fama tranquilizada Pensé que no se dio cuenta de con quién estaba No hay que decir que estás mejor de lo que antes estaba Vuelta pa' mí porque ya no conectaban Bebé, tú me buscabas cuando ganas que tenías Con él pasabas la noche y yo te daba todo el día Veníamos bastante haciendo lo que quería Como tú y yo le dimos, dame eso nunca se olvida Oye, escúchalo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar Yo sé que ya es muy tarde Pero, oye, todo es cuestión de tiempo a escribir Ya no me quedan ganas de dejar mis brazos a su pie Porque ya te fue mejor y ahora lo siguen Porque al final ya veo el cuento Sé muy dentro que yo Siente estoy mejor Te dice todo el lento No, 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 no Te lo restes tan Porque ya no Te quiero, te quiero Aunque me herite Yo te deseo el bien Pudiéndote hacer el mal Porque en estos tiempos que le fallé No, no, es normal No, 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 no Y yo no sé lo que te hice, pero perdóname si yo te pague. Mírame a los ojos, dime, Anu, no te calles. Ojalá y te enamores, te enamores de gente como tú. Que se valga mucho que tú jodes. Ojalá y te rompe el corazón. Y yo sé que puedo buscar mejores. Tú y tú te fuiste sin razón. Pero uno que se aprende a los errores. Es mi amor favorito. Me voy a levantar a mi amor, si te necesito. Quisiera que tú me decima, te mire, tu boca interior. Favorito, color favorito. Por favor, no me te invito, te invito. Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó. Mi vida y felicidad. Y a mí queda frío el corazón. Desde que ya se marchó, necesito de su amor. Pa' que sale este dolor. Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó. Mi vida y felicidad. Y a mí queda frío el corazón. Desde que ya se marchó, necesito de su amor. Pa' que sale este dolor. Pa' que sale este dolor. Y si tú la ves, y si la ves caminando por ahí. Y si tú la ves, y si la ves caminando por ahí. Y si la ves caminando por ahí, pensaste que ella es feliz. Pero pregúntale, y te va a decir que no es así. Se va a decir que no puede vivir sin mí. Pa' que sale for me now. Y si la ves caminando por ahí, pensaste que ella es feliz. Pero pregúntale, y te va a decir que no es así. Se va a decir que no puede vivir sin mí. Pa' que sale for me now. Como un lighter, sacó el del sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria. Esa cara de intelectual, de enciclopedia. Que te voy a inyectar con la bacteria. Pa' que te duela como machina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tienes el área abdominal. Que va a explotar, como fiesta patronal. Que va a explotar, como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop, pero latino. Pero hay que en reggaeton se te meten por los intestinos. Porque pa' usted la falta como un submarino. Y te saca los de indio taíno. Atrévete, metete, salte del closet. Destapante, quítate, que te salte. Déjale taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, bote, hyper. Préndete, sácale chip, pájale salchón. Prendete en fuego como un lighter. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera. Oye, oye. Callejero, callejero. Bueno, panitas. Se viene la última. Casilla. Prendete. 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 vamos a revisar las casillas en observatorio el tío vt tokyo honda diego y chico casilla número 3 en mil a y z franaster wolfcito me lo matan a trueno casi al número 7 ya empieza complicada bebecito el chaja corriendo por el escapado lucas king que castiga se lo cruzan ahí al al tc pincho que está a un tiro uru tocadísimo ya pincho que sorprende ahí por la espalda aguantan me lo bajan complicadísimo que va solamente jugaco poneme 4 y 5 tiene una granada levantan me lo liquidan los chicos de king se me va se me va el team 5 el tío vt que ya vio gente en observatorio quien anda en observatorio bairon solito bebecito por un lado chaja por otro team 8 completo team 9 que se cruza acá me lo van a bajar a ver complicado el team 9 el tío vt castiga se va scuy me lo bajan no llega ni a irse me lo van a bajar a ver complicado el team 9 el tío vt castiga se va scuy me lo bajan no llega ni a irse bondar que lo va a buscar me lo va a confirmar en un segundo se ve la complicada al team 9 team 5 eliminado team 5 eliminado team 9 con 1 cuantos equipos me quedan uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve equipos team 6 ¡Suscríbete al canal! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 16 16 17 16 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 23 24 24 24 24 25 25 25 25 25 Tokio Bondar, Diego Chico Ahí se da Fran Aster Calla 6 solito, la garita El JT acá en problema Bebecito, le disparan por la espalda 108 de vida, corre por el campo No sé quién apareció ahí Todos los equipos Muy desarmados, hermano Todos los equipos muy desarmados Fácil Fácil para los equipos que están Peleando por la punta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 equipos nomás, boludo 8 equipos nomás El TvT Tokio que castiga con el Franco Gole Franco A quien se cruzaron ahí A quien se cruzaron ahí A los chicos de King, boludo A los chicos de King que venían también Quedó solamente Mushi que tiene que cerrar los puntos Corriendo por el descampado Y el TvT atrás Que le sigue Los pasos, hermano Tokio con la barra Buscando Dónde se metió Tokio con una mochila Ultra Exclusiva Mochila Mochila de preventa Si no me mal recuerdo Del Steampook Vamos, vikingo ¿Qué haces? ¿Qué pasó, hermano? Vamos, se cabe Aguante, se cabe Gracias a la gente Que me gusta A pesar de que esto fue una Una cagada De todas las scrims que hice Esta fue la peor, boludo Estoy Estoy totalmente bajoneado, boludo No tengo ganas ni de relatar, boludo Me quedo callado Puteando Internamente Estaba todo Para que salga perfecto Y no sé quién fue El hijo de puta Que la cagó Mayron acá Solito Bancándola Activa el alo Jugando con el borde De la zona Bebecito En Factory Ares Que me mira Si me tirás emote Te van a hacer like Si me tirás emote Te van a hacer like Acá abajo del puentecito Bancándola Simpson Akin Bancando los puntos El TvT completo Buscando TvT que salió a cazar Me parece que ya he encontrado gente Tokio con la W Barret Voy a aprovechar ahí Está esperando el momento Bondar que se manda al Rush Cura la casa Dispara Aquí al personaje nuevo Abajo Yito Castigan Castigan Broder Castigan No me lo bajan a bondar Me lo quieren confirmar Me lo quieren confirmar No Broder A nada de vida Me lo van a matar a bondar Me lo van a matar a bondar Enfrentamiento del Team 8 Que se me va a liquidar el mano del TvT Me lo matan a bondar Me lo matan a bondar Casi me lo salvan Queda Tokio Queda Diego Queda Chico TvT con Broder Están rompiendo 9 kills 9 kills Eag 4 kills Byron acá solito Bancándola Team 7 Bancándola Team 9 Bancándola Team 11 Bancándola Team 12 Team 12 completo Team 12 completo Me tira un corazón Se gana el like Me parece que por ahí abajo andaba Ya lo vieron Me parece al panita Z Frank Que se llevó una kill ahí Y ahora Le llevó El Team 12 Broder Con Barret Por arma de corta En el desnivel Y el Nairo Enfrentamiento Team 11 eliminado Bebé que avanza Con el desnivel Quieren sorprender No van a esperar Para arrullar No van a esperar Para arrullar Ahí Que retrocede Z Frank Que retrocede Aster Que retrocede Y el Team 12 Que avanza Activa el personaje Y lo salió a buscar Bebé con la Barret Castiga No derro un tiro Se les escaparon Broder Se les escaparon Lograron buscar cobertura La casita No creo que arrullen No creo que arrullen Van a avanzar La posición Que es muy buena Ahí en el desnivel Y van a esperar Bien Airo Los chicos del Team 12 Que están Completos El único equipo Completo Me quedan 1, 2, 3, 4, 5 6 equipos 1, 2, 3, 4, 5 6 equipos 6 equipos Muy bien En la rotación Viene la rotación Se van para el faro Ahora los chicos Del Team 12 Avanza Tomás El Chubete Que está buscando El Chubete Que se cruzó Ahí también Con Parece que Vio también A A G Se van a cruzar En cualquier momento Todo Ya llega El TvT A Pochi Tienen que rotar Ojo Que se pueden cruzar Con Con el Team 12 No El Team 12 Se volvió a la posición Que tenía Que era excelente Están en el desnivel Están en el desnivel Están en el desnivel Están acá solito Bancándola En la garita El Team 7 Rotando Bebesito El Chajá Jugando con Zona Bebesito en el techo Bancándola Tiene que ver Que se lo lleva Natch Se me va El Team 9 Se me va El Team 9 Solito Acá Bayro Bancándola Como un campeón Bancando Los puntos Solito El TvT Que está buscando Va a ir Para Pochi Rotó Por la iglesia Van a entrar Perfecto Por ahí Me parece que lo vieron Me parece que lo vieron Lo castigaron a Diego Digo que a retroceder Se recupera Pone paredes Vean la iglesia Le siguen pegando Doble pared Quiere llegar a la casa Le castigan del techo También No Tocado queda Activa El personaje nuevo Sale corriendo Busca cobertura Le siguen disparando Me lo quieren tumbar Mando otro respirador Le siguen disparando Uy brother Colo justo llega Colo justo llega A zona Y ahora Se cruzan Con bebecito Que me lo van a bajar Me lo van a bajar Ahí en el techo El TvT logra Llegar a la zona 11 kills 11 kills Tokio con Barrett Queda Azzet a Frank Aster Se viene el choque Del TvT Contra la Agen En cualquier momento Se metieron En la casita Tokio ya Los dio ahí Con la Barrett Se recuperan Chino en la casa En el techo Últimos equipos De pie Todas las casitas Tomadas Byron Byron Solito Bancándola Los equipos Que están Más Completos Están Todos en zona Cabrón Me lo bajan Ahí al Brother El Tmd Que está Completo El TvT Con 3 jugadores El LLT Con 3 jugadores Y Byron Solito Y Chagá Solito Bancando los puntos Todavía no lleva Una zona Se pueden cruzar Entre ellos Se pueden cruzar Entre ellos Byron Ahí llega Apochi Por ahí anda El Team 12 Chagá También Rotando Por ahí Atrás Mirando Por todos lados Muy juntos Vamos a ver Donde Marca la zona El TvT Que Vio a la gente En la casita Vean Los chicos Del Tm Creo que puede Sorprender El Tm El TvT Por atrás Tokio ahí Con la barra Los vieron pasar Viene la rotación Del TvT Que ya se empieza a rotar Está solito El Pano Bancándola Está solito Byron Bancándola Me lo van a matar Me lo van a matar Se me va al Team 6 El Chagá También por la zona Ahí solito Solito Bancándola Corriendo De acá para allá Por la espalda Me lo disparan Se recupera El Chagá En la vuelta En la vuelta El TvT El EAG Dando vueltas Todos con 3 jugadores Chagá solito Lo vieron ahí Lo vieron Chocadísimo Que quedó 80 de vida Pone paredes Corre de acá Para allá Gente por todos lados Chagá queda la vuelta Bancándola Me lo mata Ahí el Tm Se me va 3 equipos 3 equipos El TvT El EAG Y el Tm Tm con un solo jugador Esa granada Casi los mata Y la Feli ahí Que se recupera Me lo baja Y llega el TvT Al Vard Llega el TvT Tokio con la barre Tokio con la barre Quiere romperle las paredes Me lo va a terminar liquidando Me lo va a terminar liquidando Llega Zona Ahí Ahí está en el piso Llega solamente ZFran Bancándola Parecita Me lo quiere confirmar Me lo va a confirmar a Diego 1 pa 1 Tokio con AW ZFran Y Feli bancándola Con MP40 Uno de cada equipo hermano Uno de cada equipo Ahí Feli se puede meter la casa Viene la rotación No la vio ahí La vio ahí Por la espalda Llega Feli Va a intentar espaldear Va a intentar espaldear Lo tira en la espalda Pegado Llega las paredes No Se la lleva a Tokio Se la lleva a Tokio Sale ahí Doble barre No Francazo que le mete Lo manda a dormir Con doble barre Tira el pollito Festeja Se la saca Se la saca el tubete Se la saca el tubete Ahí con la barre Esperó el momento Bien jugado Bro Bien jugado por Tokio Impecable La última sala media Pobre Pocos jugadores Pero bien jugado Bien jugado Más nada que decirles panita Más nada que decirles Ahora voy a sacar los puntos Espero que la hayan pasado bien Yo muy bien no la pasé No me gustaron Un montón de cosas que pasaron Pero bueno Nada Cosas que pasan Nada más que decirles No me gustar Le Tiró Gracias.